En uno de los Venus más cool que tiene reforma, se organizó un ameno cóctel al que asistieron influencers, famosos, e invitados VIP, para conocer la nueva colección de lentes de Tommy Hilfiger. Con una decoración chic en la que, predominaban los colores de la marca, música de DJ y una barra en la que se preparaban deliciosos y refrescantes, bebidas, los asistentes como David Sousa, Iván M. C. Kenshi, Vadir Derbez, Pia Martínez, Christian Filio, Ximena Camarillo, entre otros, tuvieron la, premisa de conocer los increíbles modelos unisex que la marca propone para la temporada. Reconocen a lo mejor de la, moda en México la colección celebra la pasión de la marca por los modelos emblemáticos, modernizando esos clásicos atemporales que se, Hacen sentir hoy en día, como los lentes de sol TH1597, ese que lucen una montura metálica en forma de, gota con batillas delgadas en terminado de flecha. También están los TH1600, ese que son unas modernas gafas de sol, redondas, realzadas con un puente doble alto y delgado, para los hombres están los TH1600, ese que luce una montura, gruesa de plástico en forma de gota, con el logotipo de la firma en una placa metálica aplicada en la, patilla, y para los que necesitan lentes con graduación pero no les gusta perder el estilo, los TH1585 son, parte de la velada en sus redes.